Buen día, gracias por estar con nosotros en el primer programa del dos mil diecinueve de Profesionales Latinos en Acción. Que tenga usted un año maravilloso, que sea lleno de salud, que sea lleno de éxitos y que se cumpla ese deseo que usted tiene de emigrar a este hermoso país que es Canadá. Y por eso, para seguirle inspirando, hoy invitamos a un latino que está haciendo historia en Canadá. Un profesional de las bienes raíces, pero que tiene experiencia en el sector bancario financiero, tiene ya varios años utilizando esta experiencia a beneficio de la comunidad latina en un proyecto bien interesante que le vamos a platicar muy pronto. Está con nosotros el señor Saulo Moreno, él es un especialista inmobiliario en Canadá. Él es colombiano, así es Saulo, gracias por estar aquí. Así es, Gabriela gracias por la invitación. Yo me encuentro aquí en Canadá desde hace bastantes años, yo creo que ya voy para casi 19 años. ¿Originario de dónde? Soy bogotano, nosotros decimos rolitos, a los que venimos de la parte de la capital de Colombia. De Colombia, hace ya casi 19 años. Ya voy para los 19 años y trabajo en un métier, en una profesión que me gusta que es los bienes raíces. El señor Saulo Moreno es especialista financiero, bancario, y bueno, toda esta experiencia, él tiene ahora una franquicia de RIMAX en Colombia y también aquí en Quebec. ¿Es así, Saulo? Sí, exactamente, Gabriela. Mira, yo soy un administrador financiero, trabajé muchos años en la parte financiera en Colombia. Fui director bancario hasta antes de venirme para Montreal. Aquí me hice unos estudios en la parte financiera y después de hacer estos estudios me di cuenta que adquirir una vivienda en la ciudad de Montreal no era fácil obtener la información. Entonces estudié para esto y con mi ayuda financiera comencé a comprar la mía y comencé a comprar la de los amigos y hacer los cursos respectivos para obtener mi permiso de agente inmobiliario. Hemos hablado mucho en este programa de cómo la posibilidad de inmigrar nos da también la posibilidad, Saulo, de reinventarnos, de aprovechar las capacidades que traemos de nuestros países y transformarlas. Fue así que entonces tú estudias para ser agente inmobiliario. Hay este apoyo de parte del gobierno canadiense. Exactamente. ¿Qué me ayudó? Primero mis equivalencias en estudios, después llegar porque dentro de Canadá que ve es una provincia muy organizada en todas las órdenes de profesionales y no es excepción la orden de agentes inmobiliarios. Aquí toca estudiar, ir a un CY, obtener un permiso, entrar a una orden. Esto lo hicimos para comenzar. La pregunta que tú me dices, ¿es fácil lo que nosotros estamos haciendo? ¿Nuestra profesión de allá, traerla para acá? Sí, con una disciplina que lo hemos visto en muchos ejemplos de profesionales en esta ciudad y eso es lo que estamos haciendo. Así es. Y vamos a una pausa porque de regreso queremos compartir con usted después de esta pausa toda esa experiencia en lo que se ha convertido. Hay un proyecto bien interesante del señor Saulo Moreno que se refiere a cómo asesorarle a usted que está pensando ya inmigrar, usted que ya está en el proceso, cómo asesorarle a vender en donde usted está, a no llegar a rentar. Siempre nos aconseja un asesor inmobiliario aproveche su capital para hacerlo tierra. Me decía a mi alguien, no hay nada mejor que el capital que se vuelve tierra. Entonces el señor Saulo Moreno va a regresar con nosotros después de esta pausa, hablarnos de este interesante proyecto. Regresamos. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso con el señor Saulo Moreno. El señor Saulo Moreno tiene una franquicia en Colombia de Remax. ¿Qué significa esto? ¿Qué ventaja significa esto para tener en contacto a esta gente que está en Colombia? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que conviene? Pasa que al inmigrar mucha gente lo que hace es ahorrar dólares y comprar propiedades en su país. Buena idea, Saulo, mala idea. ¿Qué es lo que beneficia? ¿Qué es lo que más conviene a un largo plazo? Muy buena pregunta. Yo le transmito mi propia experiencia. El llegar a Canadá, pues primero, la parte que me preguntas de la franquicia, sí, somos propietarios. Primero, aquí se trabaja bajo una franquicia. Nosotros trabajamos bajo la franquicia, como ustedes pueden ver, bajo esta franquicia que es Remax. Y nosotros dentro de la franquicia tenemos un grupo que nos llamamos el Grupo Inmobiliario Moreno. El Grupo Inmobiliario Moreno es una franquicia que trabajamos aquí dentro del Gran Montreal y así mismo nosotros adquirimos, compramos una franquicia en Bogotá de Remax y comenzamos a llevar la parte profesional de la adquisición de muebles. Hemos encontrado y bajo un pacto que hicimos con Sí Canadá y muchos otros, es que cuando tú vendes la propiedad en Colombia, esa persona que aplica dentro de un programa para emigrar acá, si vendes esa propiedad y llega acá desde que llega al aeropuerto y que ya tenga su apartamento, es un gran logro. Un gran logro que muchos que están llegando en este momento lo están haciendo, pero muchos que llegamos hace 18 años, no lo hicimos. Los que llegamos hace 18 años que hicimos, llegamos, pagamos mínimo mil dólares mensuales por una alquiler acá. Esos mil dólares, si usted multiplica por 12 meses, son 12 mil dólares al año. Multiplicado mínimo por cinco años son 60 mil dólares. 60 mil dólares a pesos colombianos es un gran dinero que lo botamos a la basura. ¿Qué es lo que estamos logrando ahorita? Que esta persona, en vez de que deje su apartamento alquilado allá por un valor que ni siquiera paga una cuota, venda su apartamento, nosotros, nuestra empresa Remas en Colombia lo asesoramos para vender esa propiedad, para traer su dinero legalmente de un banco allá, porque usted al llegar acá, usted tiene una doble nacionalidad. Usted es un canadiense y usted es un colombiano. Lo que está ocurriendo con muchos países. Por tener esa doble nacionalidad, podemos traer nuestros dineros, declararlos pagando cero impuestos. Así es. Es importante que sepa la gente que nos está escuchando, que al uno recibir la invitación, estar en el proceso como residente permanente, hay una declaración de ingreso al país donde uno puede declarar los bienes con los que llega, joyas, y puede, y está libre de impuestos, está libre de impuestos, joyas, propiedades y una adquisición de este tipo. Entonces, quien viene ya con esa venta, no tiene, no, viene libre de impuestos. Es correcto, Gabriela. Cuando la persona aplica, dentro de los programas de Canadá está que usted está haciendo una continuación de su vida profesional acá. Si usted es un ingeniero, un médico, un administrador, como el caso mío, entonces lo que hicimos fue trasladar nuestro, nuestra vivienda de Colombia a Canadá, a Montreal y continuar nuestra vida. Eso mismo nos da el derecho de traer todos nuestros bienes. El que quiere traer un contenedor con todo, tiene el derecho de traerlo y muchas cosas que eso ya, ya, sí Canadá les asesora esa parte. Nosotros, la parte inmobiliaria, les decimos, vende su propiedad, trae el dinero, le ayudamos a comprar porque el banco no le pide acá una prueba laboral durante los primeros años porque usted hasta ahora llegó. Ni le va a pedir unas experiencias en Canadá porque usted no las tiene. Lo que le va a pedir es que usted llegó de la forma legal como un profesional, un nuevo arribante. Se llama el programa de nuevos arribantes. Ahí es donde nosotros entramos a asesorarlos y nosotros descubrimos que ese gran mercado que tenemos es porque muchas personas, muchos llegan a un banco y la persona que los atiende en el banco, aquí pues son, parecen máquinas, son robotos, el auxiliar y él no conoce los programas del gobierno federal. Él solamente le pide un permiso de conducir o le pide un documento a la persona, ingresa esa información y la persona dice yo no trabajo, entonces apenas le dan una carta de crédito y no tiene derecho a comprar una propiedad. Resulta que no es verdad. Sí tiene derecho. Búsquenos que nosotros le tenemos cómo compran acá en Montreal y cómo podemos vender allá. Y otra cosa muy importante, que muchos piensan que guardar este dinero de acá y comprar una propiedad en Colombia o en México o en cualquier país es el gran negocio. No es verdad, no es mentira. Es porque nuestros ingresos acá al comprar una propiedad está rentándonos mucho más que lo que pagamos allá por algo muy sencillo, el tour de intereses. Las tasas de intereses de una hipoteca en Canadá son del 3.6 por ciento anual en este momento, quiere decir por cada 100 mil dólares, 3 mil 600 dólares, que equivale a 200 y pico de dólares mensuales. En el exterior están al 14 o 15 por ciento, quiere decir que por cada 100 mil pagamos 15 mil, cinco veces más de intereses. O sea que una propiedad ya no alcanza ni siquiera a pagar con el alquiler la cuota mensual. O sea, es un mal negocio. Ya que estamos acá, tenemos que aprovechar que estamos en Montreal. Así es. Y vamos a vamos a una pausa y queremos pedirle al señor Saulo Moreno nos haga un ejercicio que que se vuelva números. Siempre en esta cuestión de economía los números hablan más, ¿no? Muy bien. Entonces, aprovechen por favor. CI Canadá, siempre pendiente de las necesidades de sus clientes y del público en general, hace alianzas y una de las alianzas más importantes que tiene actualmente CI Canadá es con el grupo Moreno, RIMAX, el grupo Moreno que está proponiéndole a usted esta asesoría. Cómo venga usted directito del aeropuerto a su casa. No se pierda esta oportunidad. Regresando, el señor Saulo Moreno nos va a explicar cómo hacerlo. Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por estar de regreso con nosotros, vamos a entrar a la parte interesante, todo ha sido interesante, pero ahora vamos al cómo Saulo, cómo lograr esto, esta experiencia que hay en Colombia, cómo la pueden aprovechar todos nuestros amigos de Latinoamérica, cómo usted puede comprar en Canadá y vender en México, en El Salvador, de donde usted nos esté viendo, la experiencia del señor Saulo Moreno puede ser aprovechada para todos. ¿Cómo hacerlo Saulo? Mira Gabriela, tú lo estás diciendo, no importa en qué país nos encontremos, yo por ejemplo estoy en Colombia, pero igual hemos hecho muchas transacciones de México, hoy estamos haciendo muchos, usted sabe por los problemas de Venezuela, hay mucha gente que está emigrando y están comprando, están aplicando como inversionistas, Chile, Argentina, no importa de qué país podemos hacerlo. ¿Cuál es el secreto? Es muy sencillo, si yo tengo una propiedad que en el exterior me significa un valor a dólares, un ejemplo 200 mil dólares acá, 200 mil dólares o 250 es el valor de una propiedad acá, pero para comprar una propiedad de 200 mil dólares acá necesitamos un 35, 40%, quiere decir que necesitamos 60 mil dólares, no más. 60 mil dólares de nuestros países de origen, 60 mil dólares de nuestros países de origen, al vender mi propiedad en mi país de origen, traigo un dinero con el cual estoy viviendo, pero paralelamente con esos 60 mil estoy dando la cuota inicial de la propiedad que estoy comprando acá, en la cual voy a pagar mensualmente una cuota de pronto de 800 dólares o 700 dólares, y no estoy pagando un alquiler de mil 200 dólares, donde muchas personas llegan acá y llegan a apartamentos, donde venimos de nuestros países que somos folclóricos, nos gusta bailar, nos gusta rumbear, ilustrar que nuestros niños corren y resulta que le hacemos ruido el de abajo o el de arriba, entonces, porque aquí hay una cultura que la gente a las 10 de la noche está durmiendo. Ese problema lo veo en muchas familias con niños pequeños y descansan cuando tienen su propio apartamento, porque son apartamentos bien isolados o su casa propia, llegan a vivir como vivían en su país. A vivir realmente, a vivir realmente. Entonces, como les decía Gabriel hace un momentico, ¿por qué no hacen lo que están haciendo muchos? Llegan al aeropuerto, nosotros los recogemos en el aeropuerto, después de que ya hicieron su entrada a migración, dos o tres días están llegando a su apartamento, ya tienen las llaves con nosotros para vivir, porque es que así, hoy en día la tecnología nos permite ver las propiedades en el sistema, ver las propiedades de lo que estamos comprando, hacer toda la transacción electrónicamente, lo único que se necesita es llegar acá a recibir su propiedad para vivir. Entonces, a eso es que los estamos invitando. No importa de dónde vengamos, es la continuación a las grandes ventajas que tiene vivir dentro del Gran Montreal. A Canadá, a Canadá. Bueno, pues gracias por esta información, Saulo. Recuerde que SEI Canadá tiene una alianza con el señor Saulo Moreno y su equipo. La mística, el compromiso que tiene el señor Saulo Moreno es compartido por todo su equipo. Es bien interesante, muy bonito oír las experiencias de la gente que ha sido cliente del grupo, porque a eso se refieren, se refieren a un buen trato, se refieren a cómo les llevan de la mano a finalizar este proceso, cómo este proceso siempre es finalizado con éxito, gracias a la experiencia del señor Saulo Moreno y su equipo. Y, Saulo, ¿cómo te pueden encontrar? Danos, por favor, información. Muy sencillo. Entren a nuestro sitio, que es Grupo Inmobiliario Moreno, tanto en Canadá como aquí en Montreal, como en Bogotá. Dentro de nuestro sitio de SEI Canadá, usted encuentra nuestro sitio web, nuestros teléfonos. Escríbanos un pequeño mensaje por WhatsApp, un pequeño correo electrónico y leiremos qué persona directamente lo está atendiendo. Y otra cosa, muy pronto, nosotros hemos dictado unas conferencias en hoteles en Colombia, en Cartagena y en Bogotá, sobre cómo comprar acá. Muy pronto, por intermedio de SEI Canadá, les podemos dar información, vamos a hacer otras conjuntas, en las cuales les damos más información de cómo pueden adquirir su propiedad acá. Y la información que quieran, escríbanos, estamos para servirles. Y también no olvide contactar al Grupo Moreno a través de SEI Canadá, somos una alianza que está dispuesta a trabajar por usted. Gracias a usted por seguirnos, gracias, Saulo, por estar con nosotros. Esperamos no sea la última vez que contamos con tu presencia, porque hay mucho que contar todavía. Gracias, Gabriela, gracias a SEI Canadá por la invitación. Y a todos ustedes, ya saben que nuestras oficinas de Montreal y del exterior están siempre para servirles. No importa de qué parte del mundo, podemos hacer una teleconferencia para poderles explicar qué es lo que necesita. Cuenten con nosotros, no olviden que tienen nuestro equipo acá, ganador, para que ustedes tengan las llaves de su casa. Gracias. No olviden sintonizar Profesionales Latinos en Acción. ¡Feliz 2019 de nuevo! Síganos en el resto de nuestros segmentos informativos. SEI Responde, Noticias de Inmigración. Dele like, por favor, al canal SEI Canadá. Nos va a encontrar así. Dele like a cada uno de nuestros videos y active las notificaciones para saber cada que entra un nuevo contenido para usted. ¡Hasta la próxima! ¡Feliz 2019! Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video